Son pagadas por el municipio, sí, definitivamente es parte del costo que hablamos que es entre 55. El total de Grom es una inversión de alrededor de entre 55 y 60 millones de pesos al año. Esto debe de andar alrededor de unos 2 millones de pesos. Armas nos están por entregárnoslas, ya tenemos desde el año pasado que ya se pagaron. Grom no le faltan armas, está completo, Grom. Inclusive cuando se dieron de baja algunos de los Groms, si se acuerdan ustedes de aquel evento en donde intervino la Marina, se dieron de baja algunos, nos pusimos de acuerdo tanto el gobernador como un servidor. Y pues ahí también quedaron armas que las deben de traer los Groms, nada más, y los grupos especiales. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.